En un cuento de horror terminó el funeral de un reo, eso fue en Colombia. Así es, los dolientes aseguran que el muerto abrió los ojos y se levantó. Adriana Villamarín tiene todos los detalles, veamos. Pánico, sorpresa y confusión. Eso fue lo que causó la noticia de que Jorge Eliezer Julio había resucitado. Un milagro extraordinario que Dios hizo de él. Quienes estaban en su velorio aseguran que de un momento a otro, el muerto, abrió los ojos y se sentó en el ataúd. Negándose a partir de este mundo. Él abrió los ojos ahí entre el ataúd y lo sacamos ahí del ataúd. Y está sentado en este momento, está en una silla, una mecedora. Los familiares del presunto resucitado aseguran que estaba vivo y que su cuerpo comenzó a perder la rigidez de los cadáveres. Tiene los pies que se los mueve uno así, se sentó en una silla. Pero uno de los forenses más respetados de Colombia tiene otra explicación. Entonces, si el cadáver está así, es posible que por efecto de la gravedad las manos caigan, pasen ese tipo de cosas. Pero que se siente o que se incorpore o que abra los ojos o que hable es porque está vivo, es otra cosa. El hombre estaba preso cuando sufrió un ataque cardíaco. Los más suspicaces dicen que fingió su muerte para evalirse de la cárcel. Nadie puede simular un paro cardíaco que para el corazón para que el médico no lo pueda escultar y hacerse ahí realmente el muerto. Nadie puede dejar de respirar 8, 10 minutos, una hora para hacerse el muerto. No. Sin embargo, al forense le llama la atención de que en esta fotografía del supuesto resucitado no haya indicios de que le hayan practicado una autopsia. Ahí no se ve corte de disección, no se ve corte para... A veces el formol se inyecta a través de una incisión que se hace en las arterias grandes del cuello. No se le ve. Finalmente, dos horas después del supuesto milagro, Jorge Eliezer decidió morir. Esta vez, según sus amigos, para no volver. Luego del escándalo y tras confirmarse la muerte de don Jorge Eliezer Julio, finalmente su cuerpo descansa en paz en el cementerio de Pelaya, uno de esos municipios del Caribe colombiano que ha inspirado por años los cuentos y leyendas del llamado realismo mágico. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.